El FC Barcelona se enfrenta ante un mes trascendental de la temporada, en una especie de crisis tras acumular tres partidos sin victoria, todos ellos en la Liga de España. El mes de octubre comienza con la visita a Londres para enfrentar al Tottenham de Mauricio Pochettino. A la postre, la Champions queda de lado para llegar a Mestalla el día 7, en lo que será un duro duelo ante Valencia. El conjunto blaugrana contará con un descanso por el parón de la fecha FIFA, un lapso que funcionará para recargar filas y regresar el 20 de octubre a la actividad de la Liga en contra del Sevilla, verdugo del Real Madrid en la presente campaña. Para cerrar un mes intenso, Barcelona le hace los honores en Champions al Inter el 24 de octubre, para luego cerrar el 28 con la prueba de fuego para Valverde y su plantel en el clásico ante Real Madrid. Vaya mes que le espera el Barça. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.